es presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. Hola, hola, feliz lunes, feliz semana, feliz tarde, qué alegría conectarme con ustedes a través de la señal de EBTV, esto es EB Tips con lo mejor del entretenimiento, con todo lo que es viral en las redes sociales y por supuesto todo lo que es tendencia, el mundo del entretenimiento lleno de información y mucha música y buenas entrevistas el día de hoy, de hecho voy a estar conversando con Raymond sobre su nuevo tema y además Taimi Soto va a estar con nosotros compartiendo sus tips y diciéndonos cómo se ha convertido en una gran influencer y en toda una presentadora de televisión. El día de hoy uno de mis compañeros del team EB Tips se une a este programa y no va a estar hablándonos de deportes ni de fitness como en otros programas, hoy va a estar con una nota bien especial, así que desde ya le doy el pase a mi buen amigo Luis Medina. Feliz tarde Luis. Hola Willy, muchísimas gracias, estoy súper agradado de estar acá y bueno, saludo a todos los amigos de EBTV pendientes porque hoy les tengo una nota súper especial de los Latin Grammys 2021, no se lo pueden perder, es el 18 de noviembre, eso sí, en Las Vegas, pero sí, no lo diré más, así que también nos va a acompañar nuestra bella Nani Guevara que nos va a tener una noticia espectacular. ¿Qué pasó? Bueno Willy, cuéntame mejor también sobre los tips más virales. Es así, ya vengo con esos súper tips y qué pasó, bueno que sea Nani que nos cuente qué pasó más adelante en uno de los próximos bloques, en un mega evento que estuvo aquí en la ciudad de Miami y por último les quiero contar amigos de EB Tips que el día de hoy también nos va a estar acompañando al final del día el gran Luis Alberto Fernández, un charro cubano con una gran estrella en el paseo de la fama de México. Y ahora sí, amigos de EBTV, estos son los tips más virales. Señores, las redes sociales están que arde con un tema sumamente en tendencia en Venezuela y tiene que ver con la venta de un yate que está vinculado al empresario Raúl Gorrín. Ahí estamos viendo la imagen del mega yate, sin duda esto ha sido más que viral, pues un lujoso yate de 41 metros vinculado a Raúl Gorrín, empresario venezolano, quien está buscado por la justicia de Estados Unidos está cerca de ser vendido por una persona que lo adquirió mediante una subasta. Esto lo informó el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman. El NY Blue Eyes, como se llama este superyate de 135 pies que los fiscales de Miami intentaron confiscar a los boligarcas venezolanos, está en el mercado. Esto lo reportó Goodman en su cuenta de Twitter, donde agregó una copia del documento e imágenes del gigantesco yate. Pues les cuento amigos que este yate está valorado en 6.4 millones de dólares. Una suma bastante exorbitante de dinero, pero que sin duda alguien está dispuesto a pagar por este mega yate, como les dije, de 135 pies. Y ahora otra noticia que se volvió tendencia y que es completamente viral. Es una noticia que a mí me toca un poquito el corazón y me pone así down, señores, porque tiene que ver con que Super Sábado Sensacional, el imbatible de los sábados. Un programa que por más de 48 años ha alegrado la familia venezolana, aparentemente va a dejar el aire. Y pues sí, fuertes rumores aseguran que los altos ejecutivos del Canal de la Colina ya tienen más que tomada la decisión que la permanencia del maratónico Super Sábado Sensacional, pues dejará de estar en pantalla. La información fue dada a conocer por la periodista Jolimero Belmejías a través del programa de La G Dorada, sábado en la noche, en el que la conductora, el programa no verá luz al final del túnel. Ahí estamos viendo imágenes del emblemático maratónico de los sábados. Por ejemplo, Amador Bendayán, lo que acabamos de ver con Michael Jackson, con Farrah Fawcett, también entre las grandes estrellas que han pasado por el escenario de los sábados. Los animadores más recientes, junto a Gilberto Correa. Les cuento que hasta los momentos ningún directivo ni ningún empleado de Benevisión se ha pronunciado al respecto ni confirmado o desmintiendo la información que está pues entristeciendo los corazones de los venezolanos por tratarse de un programa tan querido y tan emblemático. Ahí estamos viendo otros de los animadores que han pasado por Sábado Sensacional, como Leonardo Villalobos, Daniel Sarcos, Gilberto Correa, que sin duda han hecho parte de la memoria de los venezolanos. Y una tercera noticia completamente viral, cambiando también el tono el día de hoy. Tiene que ver con un beso entre J Balvin y el Canelo Álvarez. Pues sí, se dieron un beso señores, pero no como lo están pensando. Este beso fue virtual. Entre constantes publicaciones, el Canelo Álvarez y J Balvin en sus redes sociales han estado hablando de la posibilidad de encontrarse en el ring de boxeo. Pero ahora las celebridades pues nos sorprenden con ese beso que estamos viendo en pantalla. Eso fue en una videollamada y Balvin subió una captura de pantalla con un texto por parte de Balvin que dice hasta que aprendí que no se espera nada de nadie, pero se demuestra con actos el amor a la familia. Canelo, hermano, te amo. El Latin Gang postdata me envió un beso porque le dije o te comportas o te acabo en el ring. Yo creo que habrá dicho algo así como o te comportas o te acabo en el ring. Y él, obviamente, pues me tiene miedo normal. ¿Será que realmente el Canelo Álvarez le tiene miedo a J Balvin y por eso le manda ese beso virtual para no enfrentarse con él en el ring del boxeo? Pues yo no creo que sea así la cosa. Yo no creo que el Canelo le tenga miedo a Balvin para nada. Lo que se ve es que se la llevan súper bien, que tienen una amistad, una parcería y está bromeando en las redes sociales. Amigos, nos toca hacer la primera pausa del día de hoy en EVE Tips, pero al regreso vamos a estar conversando con el cantante de música urbana, Raymond, quien estrena nuevo tema y va a estar aquí en el estudio de EVE TV con nosotros, hablando con ustedes y compartiendo su buena música. Esto es EVE Tips y ya venimos con más.